Una pared cayó sobre la humanidad de un desprevenido vecino del barrio Santana en la comuna 5 de esta ciudad. El vecino Salvador iba saliendo y a lo que salió el muro le cayó encima. Entonces lo apurrió y salieron todos los vecinos a auxiliarlo gracias a que llegó el tránsito, la ambulancia de rescate y ya en estos momentos lo llevaron satisfactoriamente para la clínica. Según este testigo de los hechos, el accidente se produjo por fallas en una construcción del lugar. De alguna manera es un imprevisto, un llamado para que la gente tenga cuidado, el muro está bastante pesado y afortunadamente no hubieron pérdidas más graves. Justo a pocos pasos de este hecho se registró un accidente de tránsito que no dejó heridos.